En este vídeo lo que vamos a hacer es instalar MySQL y configurarlo para que nuestro servicio de Xavix pueda funcionar correctamente. Lo que nos recomienda la página web de Xavix es que primero nos aseguremos de que tengamos el servidor de MySQL corriendo. Para esto tenemos que instalarlo. Vamos al servidor propio, podemos chequear con System, CTL, Status, MySQL y vamos a ver que efectivamente este servicio no se encuentra. Para instalarlo ejecutamos apt install mysql-zerda, espacio menos y para aceptar la instalación y esperamos a que finalice. Bien, una vez finalizada la instalación de MySQL podemos ver, si escogeremos un poquito más para arriba, que MySQL se encuentra corriendo. Esto lo podemos chequear con el comando System, CTL, Status, MySQL. Aquí lo vemos activo. Perfecto. Para continuar con la instalación volvemos a la página web de Xavix. Bien, lo primero que vamos a hacer es ingresar a la base de datos con el comando MySQL y vamos a crear la base de datos de Xavix con el formato correspondiente. Apretamos Center, vemos que finalizo OK. Ahora vamos a crear el usuario y la contraseña. En este punto es realmente importante aclarar que en este video, como es solo una prueba, vamos a dejar el comando tal cual lo vemos en la página web. Pero, en ambientes productivos, debemos modificar password por una clave para la base de datos que sea realmente segura. Bien, como dijimos que esto es solo una prueba, lo que vamos a hacer es crearla. Perfecto. Hemos creado el usuario Xavix y la contraseña password. Vamos a darle los privilegios necesarios a dicha base. Y por último, tiramos este comandito. Sobre este último comando no hay mucho que decir, más que es útil para la replicación de datos en múltiples servidores, no mucho más. Perfecto. Entonces, si ahora ejecutamos show.tubebasis, podemos ver que tenemos la base de datos de Xavix creada. Use Xavix con este comando. Entonces, ingresamos a la base de datos y podemos verificar en show tables que la estructura está vacía. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque falta un paso muy importante, que es este mismo. Este comando, lo que nos permite es importar el esquema de la base de datos de Xavix, gracias a los scripts que habíamos instalado previamente, cuando hicimos la instalación del servidor. Entonces, copiamos. Aquí salimos, kit. Salimos de MySQL y ejecutamos este comando. Bien, nos piden la contraseña, que en nuestro caso es password. La contraseña que le pusimos a nuestra base de datos y debemos esperar unos 10 segundos aproximadamente. Lo que haremos a continuación es con el comando clear. Vamos a limpiar la pantalla y volvemos a ingresar a MySQL y escribimos use Xavix. Perfecto. Ahí estamos utilizando la base de datos de Xavix. Y si ejecutamos show tables, ahora sí, vamos a ver todas las tablas correspondientes a el servicio de Xavix. Perfecto. Ejecutamos quick para salir de MySQL. Y lo último que nos queda por hacer es volver a la página web de Xavix. Y editamos este archivo de configuración del servidor de Xavix. Bueno, punto uso nano. Ustedes pueden usar b como editor de texto. Y lo que tenemos que buscar acá, como bien dice en la página web, es esta línea llamada dbpastwork. dbpasswork. aquí está, descomentamos este parámetro y le ponemos la contraseña que le habíamos puesto cuando creamos el usuario y la contraseña de la base de datos de Xavix, venimos y guardamos. Llegado a este punto ya estamos listos para ingresar a nuestra web, como ingresamos con la IP de nuestro servidor. IP abre, nos va a mostrar aquí que tenemos, actualmente yo tengo la 192.68014 y lo que nos resta hacer sería ingresar con esa IP barra Xavix a través del explorador a nuestro servicio. Lo primero que vamos a ver es la configuración inicial de Xavix, que esto lo vamos a ver en detalle en el próximo vídeo, así que cualquier duda me escriben en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!